Hola amores, ¿qué tal? Bueno, aquí me veis con las mismas pintas que el último vídeo y nada, os vengo a hacer un mini haul, son cuatro cositas, bueno, poquitas cositas dos son de los bazares chinos y lo otro es una tienda de Burgos que vendía es en Catrice y así y la van a cerrar y estaba todo con descuentos entonces pues compré algunas cositas y os las quería enseñar vamos a empezar con lo de los chinos unos este glitter purpurina amarillo que no sé, me gustó y lo he tocado y no sé si yo si me va a hacer mucha gracia porque lo veo como, no sé si lo veréis muy vibrante, pero bueno, para algún look me servirá me gustó además el botecito, que esto para gastarlo, no sé, no sé, que lo utilices en grandes pero bueno, mi abuela hace una cremita y necesitábamos tarritos y a veces te sale más rentable comprándolo con algo dentro y cambiándolo de envase que comprando los botecitos sueltos si sabéis de algún sitio donde se pueda comprar botecitos de muestra o así baratitos decírmelo porque con la crema que hace mi abuela luego lo solemos dar a la gente con esos botecitos y bueno, que es el costo que no os he dicho, 1.20 y otra sombrita, bueno, esta es una sombra de Winnie que ya os enseñé la otra que me había comprado y me encantó y me cogí esta que es la 08 en este moradito y también cuesta 1.20 he visto que la tienda de mi tocador online en Instagram bueno, no sé si tendrá también en Facebook valen un eurito pero bueno, yo cuando voy al chino y compro alguna cosilla y veo alguna sombra que me gusta, la cojo no es algo que coja habitualmente eso sí, tengo que decir que pigmentan súper bien y que duran bastante en el ojo ¿vale? y esta es la sombrita la verdad a mí me gusta un montón y bueno, ahora os voy a enseñar las cositas que me compré en la tienda esta de Burgos lo primero que os voy a enseñar es este base toco de Essence os lo he visto a varias de vosotras y me falta el toco de después que se había agotado pero sé que hay otra tienda en Logroño que tiene también cositas de estas y lo buscaré si no tengo uno de Deli Plus que lo usaré a ver si mezcla o sirve y este me costó 2,39 otra cosita que me cogí fue 2 Liquid Metal de Catrice las dos me costaron 3,44 y son estas dos una es la... esta es la 0,80 que es en tono moradito bueno, morado es como un lila con un montón de purpurinas y el otro es este que es el 110 Underworld Evoluetion este azul oscurito sabéis que esta se puede utilizar tanto en seco como en mojado yo personalmente me gusta más como quedaré mojado el color queda más intenso y con un glitter glue debajo queda muchísimo más bonito y estas son las sombritas esta es la 0,80 y esta es la 110 yo ya tenía otra en tono turquesa me gustaba un montón y... pero bueno como estaba en oferta y estaban retirando quería ayudar también a las chicas porque es súper maja y me cogí estas dos otra cosita que me cogí fue este labial de Slick le quedaba muy poquito si este color os había oído bastante desde vosotras es el Very Tall este me costó 4,49 y es un tono nude tirando a salmón me gustó un montón y... lo cogí la verdad que el labial es de un montón que ya casi no me entra en la cajonera que tengo pero bueno otra cosa que cogí fue esta mascarilla de Montage Enes se llama Sauna de Dulce Azúcar esta me costó 1,34 y pone... rica arcilla mediterránea la limpieza nunca ha sido tan agradable lava la cara solo con agua templada deja la cara húmeda aplica la mascarilla uniformemente en la cara y cuello con la punta de los dedos evitando los ojos y los labios recuéstate, relájate disfruta del efecto térmico eliminando... eliminador del estrés durante 10-15 minutos aclarar con agua una mascarilla de las de... esa no es de las de retirar sino de las de aclarar normalmente a mi estas me llega para dos veces ¿vale? os voy a enseñar productos terminados que ya he terminado alguna y... la verdad que estoy súper contenta otro labial que me cogí fue este de Essence es el... el 02 All Unity Red y este cuesta 2,17 como veis es un rojito tirando a... a frambuesa no es muy muy rojo y la verdad que a mi estos tonos me sientan... genial y los últimos dos que mira los tonos son también azul y morado son estas sombritas de Pierre René la morada es la 144 y la azul es la 124 y bueno estas dos sombras de Pierre René me costaron 2,62 y... ¡buah! es que pigmentan que es una barbaridad la moradita es la 144 y la azul es la 124 estas sombras ya veis que la pigmentación es muy buena a mi me gustan más que las de Catrice las de Pierre René espero que os haya gustado si es así manitas arriba y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós amores!